¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De este su canal, Alcarrizos Digital. Nuevamente con ustedes, Ramón Encarnación, con el podcast de la hora. Hoy es primero de mayo del año en curso, y los políticos se siguen tirando las cajas y los cajones, y todo esto en tiempo de coronavirus. Y esta vez le toca el turno a la candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno, licenciada Raquel Peña, y al ministro de Salud, Dr. Rafael Sánchez Cárdenas. Estas son las informaciones. La candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno, Raquel Peña, reaccionó ayer sorprendida porque el ministro de Salud Pública, Dr. Rafael Sánchez Cárdenas, no esté enterado de que el gobierno autorizó el levantamiento en Villa Vásquez del segundo de cinco hospitales temporales ofrecidos por el candidato presidencial, Luis Abinader, como ayuda a las autoridades en la lucha por vencer la epidemia del coronavirus o COVID-19 en el país. En un tuit subido ayer en la tarde en su cuenta, arroba Raquel Peña, vice, la compañera de boleta de Abinader escribió, sorprende que el señor ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, no esté bien informado. Adjuntó en su publicación la autorización al Servicio Nacional de Salud para la instalación del hospital temporal en el municipio de Villa Vásquez, en Montecristi. Sánchez Cárdenas negó ayer a la prensa nacional, en su acostumbrada rueda de prensa, que se fuera a levantar el hospital de Villa Vásquez, como dijeran periodistas locales. Desinformado total. Dijo el ministro ayer, para montar un hospital tiene que tener autorización pública, nadie motus propio, incluso una clínica privada tiene que seguir los procedimientos establecidos que se deben respetar. También dijo que prefiere esperar las informaciones y sometimientos de las solicitudes que se realicen para responder de forma efectiva, pero que hasta el momento no tiene en manos ninguna solicitud de esa dirección. La académica y ejecutiva empresarial ilustra su tuit con el facímil de una comunicación que le remitiera el pasado viernes 24 el licenciado Canel Rosa Chupani, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, en la que autoriza el levantamiento del hospital temporal de Villa Vásquez. Igual que en la comunicación en que autorizó el levantamiento del hospital de La Vega, Rosa Chupani informa que, como parte de este acuerdo, el Servicio Nacional de Salud se compromete a la designación del personal necesario, así como el equipamiento de dicho espacio, según las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Salud. Y decimos nosotros, señores, y es así que el gobierno de Danilo y sus funcionarios están manejando la crisis del coronavirus en el país. Un ministro dice una cosa y otro ministro dice otra. Como debemos recordar, el hospital temporal prometido por Luis Abinader y ya instalado en la ciudad de La Vega, el gobierno no ha querido adecuarlo para que allí puedan ser aislados los pacientes con coronavirus identificados en esta ciudad, en La Vega. ¿Cree el gobierno que es a Luis Abinader que le hacen el daño? No, no es a Luis Abinader. El daño se le está haciendo a esos enfermos veganos que tienen el problema y tienen que verlo de esa manera los ciudadanos de esa histórica y culta ciudad. ¡Qué barbaridad, señores! Ahora hagan ustedes sus comentarios. Pero así andan las cosas en nuestro país. Gracias.